Durante ya algún tiempo, la gente nos pregunta dónde puede conseguir cosas o ofertas como la que nosotros encontramos en nuestros videos. Y hoy se me ocurrió hacerles este video especial por si les sirve de guía o ayuda. Así que no me enrollo más y comencemos. Lo primero que te recomiendo es que busques en lugares como los que llamamos en México tianguis, o en su defecto, mercadillo, fatmeat, clicheras, cachina, feria o como sea que le llamen en tu país. Ya que en estos lugares puede que te encuentres cosas como esta Game Boy Color Translucida que nosotros nos encontramos y negociamos el precio hasta con un volado. Así que nos la terminamos llevando por $350 pesos, o sea unos $17 dólares. ¿Qué onda? ¿Sí te animaste por los $200? Bueno, no. $4.50. Pero sí solo. ¿Así solo? Sí, sin los juegos. ¿Cuatro barras? Nah, ya me habías dicho cuatro, yo dije a lo mejor si se va a bajar a los tres. Ya estuve viendo bien y es un caro. Dame $350 por la pura consola. Los juegos yo no los vendo. Mira un volado, ¿3 o $350? No, $350 en los juegos. ¡Sí puedes! Es que la logica está como nueva, la logica está como nueva, no tiene nada de mojado ni nada. ¡Sí! La neta está rata. ¡Cala pues! No voy a sellar otras, una de las $350. Ahora me da en caras, en internet no las vi baratas y casi no hay. ¿Me metí así ahí en Facebook? No, sí, es que están así, pero te digo, no están abiertas. Ya se están, claras, eh. Sí, se están quedando. Unos $3.50. ¿Y dónde dejaste los tornillos? Eso lo... Se los quité a ver, se los perdían. ¿No? Échate el volado, $3.50. Ya ya se ha decidido. ¿Tres monedas? ¿Tres monedas? ¡Te reto un duelo, güey! ¡Chingo! ¿Por qué, güey? ¡No más, güey! A ver. ¿En el aire? No, la va a dejar caer. Sí, hay que se vea. ¡Sellos, sellos! ¡Águilas, papaya! ¡Ah, cayó parada! ¡Águila! Esa águila, yo no la veo acostada. Está bien, está bien. ¿No? ¿Estás sin compas? Le tomo que haría $3.50, ¿vale? Y bueno, se lo gane. Ahí está, pues. Legal. No, ahí estamos. ¡Brecioso! No, ahí estamos. ¡Hasta luego! Ahí estamos, le tomo para, eh. Dale. Cuando quieras te dejo ganar con los dedos. ¿Y juego? Si lo quieres. Ya está, gracias. De nada. Sí, sí, sí. ¡Fallamos! No, pues así son los volados. Sí, sí. A veces ganas, a veces pierdes. Lo que nos animó a llevarnos esta Game Boy Color fue el precio. Obviamente, nos dimos cuenta de que le faltaban algunos tornillos, pero ahí teníamos uno de sobra, así que se los pusimos. Y como pueden ver, esta Game Boy Color Translucida solo necesita un poco de cariño. Ahora está lista para ser disfrutada. De lo único que me siento mal es de no haber ganado el volado porque el precio pudo haber sido mucho menor. En muchos países existen las casas de empeño. En estos lugares muchas veces suelen dar las cosas al precio, pero si sueles echarle un vistazo de vez en cuando, puede que te encuentres en un momento una joya como nosotros. Que en esta ocasión nos encontramos con una Wii U en $1,900 pesos, casi $93, pero con 3 juegazos. Como pueden ver, la compramos y ahora toca ir a la casa a probar esta consola. Esta viene con un HDMI, un sensor, regulador para la Wii U, regulador para el Gamepad, la Gamepad, obviamente la Wii U, que por cierto, algo que odié, es que agregaran en las consolas el terminado piano. Ya que se rayan con mucha facilidad. Y esto pasaba tanto en la Xbox One como en la Playstation 3 de primera generación. Así que bueno, es lo que hay. Y por último tenemos los juegos. El cual, el primero es Mario Kart 8 en muy buen estado. El Super Smash Bros. también se encuentra en buenas condiciones. Y por último, pero no por eso menos importante, el Zelda Breath of the Wild. Igualmente en muy buen estado. Pero ahora vamos a ver qué tal va la consola. ¡Gracias! 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 Esta Wii U está funcionando muy bien y sin problemas. Pero obviamente se dieron cuenta de que algunos cables tienen cinta, habrá que cambiarlos por un buen termo fit de su mismo color para que queden bien. Y el otro entre comillas detalle es que es refurbished. Así que ya fue restaurada, pero por los mismos de Nintendo o por lo menos por alguien oficial. Así que con eso no hay problema. Y si aún se preguntan en dónde está la oferta, pues ésta está en los juegos que incluya. Ya que el Mario Kart ronda los 300 pesos, el Smash igual 300 pesos y ese Zelda está alrededor de 500 pesos. Por lo que sumado juntarían 1,200 pesos, un poco más de 58 dólares. Así que saquen las cuentas. Por último tenemos a Facebook. Este hace tiempo incorporó algo llamado Marketplace. Y ahí de vez en cuando se llegan a encontrar joyitas. Y revisando dentro de esta tienda, nos encontramos con un tremendo ofertón. Pues estaban vendiendo esta Nintendo Switch, la cual la estaban dando en 2,800 pesos. Así que comenzamos a negociar por ella y le mandamos mensaje al vendedor. Y bueno, al final quedamos en 2,700 pesos, o sea 131 dólares. Así que nos lanzamos por ella. Ya tenemos la consola en nuestras manos, así que vamos a la casa para hablarles un poco más de los detalles. Revisando la consola, negociamos un poco más el precio con el vendedor. Y llegamos a un acuerdo de 2,500 pesos, o sea 122 dólares. Y es que tenía un detalle extra que le salió mientras revisábamos la consola. El detalle era que la palanca izquierda no hacía clic, así que nos descontó lo de la reparación. Y a pesar de que dijo que solo entregaba la consola sin nada más, esta incluía una microSD de 16 gigas. Pequeña, pero algo es algo. Y obviamente también tiene detalles como no tener la tapa de atrás, y para que no se saliera la memoria, le pusieron esta cinta adhesiva. Pero algo que hizo que esta oferta sea algo mucho mejor, es que por dentro de la consola venía el juego de Super Mario All Star. Así que esta compra nos hizo al día. Además, ya tenemos el cargador, que este lo compramos en una Hidal Tianguis por solo 100 pesos. Así que bueno, solo queda reparar ese joystick descompuesto y sacarle jugo al juego de Mario. La verdad es que no hay pretexto para ponerse a buscar un ofertón en donde sea que te encuentres. Y recuerda que este video es simplemente para que te des una idea y comiences a buscar esa joya que tanto has deseado. Pues estoy seguro de que hay más lugares donde buscar aparte de los ya mencionados. Otra cosa que les podría recomendar es que guarden su dinero. Así cuando vean cosas económicas como esta, se puedan dar el lujo de comprarlo. Porque si no, se te puede ir un ofertón cuando salga. Ahora, si tú sabes de algún lugar más, déjalo en los comentarios para que toda la nación se dé cuenta en donde pueden conseguir ofertas como estas. Y bueno amigos, sin más que decir, se despide su amigo Casey, no olvides suscribirte al canal, nos vemos en un próximo video, bye.